Cada día que pasa se hace más evidente la tensión que impera en la corona británica en torno a la figura de Meghan Markle. Con un origen y una vida pues muy alejados de la realeza, ella no solamente tiene las dificultades lógicas de una persona que no proviene de la realeza para adaptarse a este mundo, sino que tampoco parece tener ninguna intención de adaptarse. Una muestra de esto es el Baby Shower de medio millón de dólares que organizó la semana pasada en un penthouse neoyorquino que fue una de tantas muestras de su osadía. Pero ahora estaría dispuesta a dar un paso mucho más arriesgado y es no dar a luz en una institución británica. El rumor circula desde hace varios días en los pasillos del Palacio de Kensington y escandaliza a todos en los círculos reales. Quien lo reveló ante los medios de comunicación es Paul Borrell, quien en algún momento fue el mayordomo de la princesa Diana. Borrell dijo que es probable que Meghan se oponga a todas las tradiciones cuando se trata de tener un bebé y que no cree que utilice el lindo wing y que por otro lado más bien usará un hospital estadounidense como de Portland. Acostumbrada a desafiar las tradiciones, no sería extraño que entonces Meghan Markle se decida por otro lugar. Vamos a ver qué opina la reina de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!